Los rojinegros buscaban en Socuellamos, lejos de su casa y de la de su rival Las Pedroñeras, que tuvo que pedir prestado el campo debido a Filomena, unos puntos de oro para seguir subiendo en la clasificación. Quizá por estar en territorio neutral, quizá por estos días tan extraños, la primera parte fue muy igualada, pero con pocas ocasiones. Los locales apenas un lanzamiento de Quique Espinosa que sacó Triguero. El Azuqueca tuvo alguna más. Primero de la mano de Adri Bravo y ya en el tramo final una doble ocasión de Migallón y Néstor que sacó Fran Egea. Tras el paso por vestuarios, el Azuqueca se hizo con el control del partido y a diferencia de otras semanas, este miércoles su dominio se transformó en puntos. Corría el minuto 58 del partido cuando Lucas, que había entrado tras el descanso, recibió pegadito a la línea. El joven jugador azudense levantó la cabeza y la puso. No se sabe si su intención era centrar o chutar. El caso es que sorprendió a todos y el esférico se coló por encima de Fran Egea. El tanto reforzó el ideario de los de Sergio Rubio. A pesar de la necesidad, las pedroñeras veían cómo estaban más cerca del 0-2 que del empate a uno. Finalmente no pasó ni una cosa ni otra, pero ya daba igual, porque lo importante era que la Azuqueca volvía a sumar un triunfo. El segundo consecutivo a domicilio y así tomar aire en la clasificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!